Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Les habla Hewledan y hoy les traigo un nuevo mod al canal, un mod de construcción, que es parecido a uno de construcción que subió anteriormente, solo que este es para versiones más recientes, más específicamente de 1.16.barla. Así que ahora voy a mostrarles el frente de la casa que hice, que es un buen plan mío, para demostrarles que algunos de los bloques nuevos que nos salen de este mod para decorar y construir nuestra casa. Como ven, acá tenemos una cerca alta, ahora les voy a mostrar cómo se craftean, tenemos una puerta para estas cercas altas, tenemos estas pirámides de cuarzo, tenemos estos pilares de cuarzo, muy lindos, tenemos mesas, lampaditas, sillas, más mesitas, estanterías, más estanterías por la pared, y algo que me encanta mucho, losas verticales. Como ven, me hice un frente bastante bonito, lo recorré un poquito para no saturarlo de cosas. Y bueno, se estaban preguntando, ¿cómo haz? Ah, me estoy olvidando, también tenemos techos, así con bajada, disculpen, son triángulos, triángulos, tenemos curvas, bloques con curvas, los triángulos, y losas de todo tipo. Como hay losas de madera y losas de cuarzo y todo eso, también puede haber losas de lagrillo del nether, aquí están. Ahora sí, ustedes se estaban preguntando, ¿cómo hacer para conseguir todas estas cosas en survival y hacer su casita? Bueno, fácil, lo único que necesitamos es un bloque de herramienta que ya está añadido al maiza, y este es el cortapiedra. Como ven, el cortapiedra es un cortapiedra. Y en el, no nos va a aparecer nada acá, obviamente, tenemos que poner un bloque. Veamos algunos ejemplos de que bloque se pueden poner, y veremos todas las variantes de bloques que se pueden hacer. Por ejemplo, si hago clic derecho, pongo madera, me salen las cercas, las losas, las escaleras, y me empiezan a venir los nuevos bloques que realiza este mod. En este caso sería el arco este, la curva, la estantería, la silla, esta semicírcula, este semicírculo también que tiene una curva, para una entrada está buenísimo. Pilares, de otro tipo, estas maderas, si yo creo una, a ver, ahí te muestro como son. A ver, dos mesas, más triángulos, y estas como escalones, dos a vueltas, dentro de día. Estas son como losas para pegar en la pared, que quede en forma triangular. Está muy lindo para decorar. Como dije, cualquier bloque que pueda meterse en el cortapiedra, tiene su variante de bloques. Acá tenemos la madera distorsionada del Nether. Tenemos el PURPUR, que es del LEN, todas nuestras variantes. Tenemos el LADO KIN. Tenemos hasta acá que me quedé acercarse mal, acá. Tenemos los LADRILLOS DE PIERDA. Luego LADRILLOS PRIMARINA. PIERDA LIZA. Y CUARZO LIZA. Y así, con cualquier bloque que se pueda meter en esta cortapiedra. De ahí, salen todas sus variantes. Y también, si nos salgan las ventanas, esto no se va a querer. Che que acá tienen las vallas. Estas largas que les mostré, que se las estén acá en el cortapiedra. Y las puertas que ven con estas vallas, que para mí queda hermoso para hacer una entrada al jardín. O así como acabo de hacer. Estas estanterías, también se las hacen con el cortapielas. Si hacemos clic derecho, podemos poner bloques. Podemos poner uno. Un stack podemos poner. Más no. Y de hecho, lo ponemos y clic derecho lo sacamos. Ah, ahí se ponen dos. Hay que apuntarle bien. Ahí está. Estas mesitas. Algunas están acá. En esta parte, son furnitures. Están saliendo del molde. Están saliendo de esta mesa de madera. Están saliendo de madera. Que se crafteen con el cortapielas también. Tenemos sofás, que esto se craftea aparte. Y para su propio crafteo. Tenemos la lámpara, que es esto. Que sería así. Y tenemos esta, como la sombrerita de la lámpara. Que si hacemos clic derecho, se la ponemos. De estas tenemos un montón. Por acá. Todos estos son sombreritas de lámpara. Hay redondos, cuadrados, triangulares, circulares, de todo. Y estos cajones, lo malo que tienen, es que les falla la textura. Al menos a mí. Y se lo hacía feo. Pero bueno, no importa. Yo con los bloques de construcción estos estoy feliz. No sé ustedes. Y esta lámpara, con shift y clic derecho, se apagan y se prenden. De hecho. A ver. A ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, shift y clic derecho. Y se prenden. Lo mismo, va a parar. Volví a llover, ahí lo saco. Y nada chicos. Ese ha sido el modo de hoy, espero que les haya gustado. No olviden de suscribirse al canal, para estar atentos a nuevos videos así de bueno. no olviden dejar su like si les gustó también también si quieren recomendar algún mod para el canal para que suba, déjenlo en los comentarios yo leo todo y si veo que el mod lo puedo hacer se los traigo y les dejo el link de este mod en la descripción para que puedan disfrutarlo sin más que decir, adiós ¡Suscríbete al canal!